En la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Y no puedo esperar hasta que estés aquí conmigo Porque en su cuerpo vivo Cristo estoy junto de aquí Y no puedo esperar hasta que estés aquí conmigo Ese es el mal y es de tu sangre que me ayuda a vivir Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo viva Cristo Por tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Tu typing, tu sangre me da vida Señor Me da vida Señor Tu kilit�, tu sangre me da vida Señor Tu caricitas, tu sangre me da vida Señor Me da vida Señor Por tu hare warfare Gracias por ver el video Y damos un fuerte aplauso a Jesús Gracias Señor por este momento Gracias por todas las bendiciones Y las gracias que hemos recibido en esta noche No nos queremos apartar de ti Señor Queremos que estés presente Bendito seas Jesús Santo de Dios Señor Gracias Señor Por este momento Porque mi corazón se ha llenado de tu gracia De tu amor Queremos estar siempre junto a ti Al igual que los discípulos Pero a Jesús lo podemos volver a encontrar En nuestra capilla de adoración Él está ahí De la misma manera Todos los días Podemos acercarnos hacia él Gracias Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video